hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo más de su canal autobuses y trailers simulators en esta ocasión les traigo este hermoso volvo 9800 6x2 la versión lite o gratuita de dbmx para todos ustedes quienes todavía hasta la fecha no tengan este tipo de mods pues este mod es completamente gratuito como les digo la versión lite que de bmx nos dejó desde la versión 1.41 y que sigue funcionando en la versión 1.50 de american truck simulator y otro simulator 2 así que pues voy a mostrárselos a través de un recorrido me encuentro en la terminal de tornado específicamente de este san luis potosí y vamos a dirigirnos rumbo a la terminal de durango así pues sin más les voy a mostrar el humor espero que sea de su completo agravo así que pues iniciamos bienvenidos no 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 ¡Gracias! 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 Oye amigos hemos llegado a la terminal de Durango. Me perdí un poco aquí porque es La pieza terminal de Tornados es nueva, pero bueno, pues este es el link de descarga de este autobús, completamente gratuito. Este es la Definition, esta es la base y esta es la Skins, ¿saben? Son los tres archivos que ustedes ya conocen, la mayoría de ustedes ya saben. Son los tres archivos que están aquí, ¿saben? Entonces pues los van a copiar, documento, ya sea Merit and Truth, Powered Truth, Carpeta Moc y Pegan. Abren el juego, se van al Gestor de Mocs, colocan primero la Skins, luego la Base y luego la Definition y le dan Confirmar Cambios. Empezar lo ya que tengo y continuar partida. ¡Gracias! 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 Ok, ahora vamos a comprarlo, comprar cañones, margas con modificaciones. Este es el escenario Volvo, aquí lo van a comprar únicamente con la versión 6x2, ya que es gratuito. Ajustar. Pinturas. Y aquí van a encontrar algunas pinturas de este gran Volvo 9800. y bien amigos pues ha sido todo espero que les haya gustado este video tutorial y nos vemos en una próxima